En la recta final del programa les hablo enseguida y les presento a nuestro último invitado, es astrofísico, es doctor en astrofísica, el amigo Javier Barbero para hablarnos del Encuentro Internacional para la Defensa de la Oscuridad Natural de la Noche. Se ha presentado esta mañana, se celebra el día 27 en el Museo de Almería, pero antes una visita a este Almería Espacio Coworking en la calle Luis de Baeza, esto es en el barrio de San Luis, donde ADICAE Almería, la asociación de consumidores, lleva a cabo esta tarde una asamblea para organizar a los afectados por abusos en gastos hipotecarios. No sé si ustedes han visto envueltos en esta polémica, en este problema, pero creo que me da la impresión que les puede interesar. Juan Domínguez, cuéntanos, adelante. Sí, efectivamente, como bien decías, Joaquín, nos hemos venido a esta asamblea que ha organizado ADICAE esta tarde, en este caso, para organizar a los afectados por los abusos de los gastos hipotecarios. Va a comenzar en unos minutos, si ha tenido la amabilidad, Lucía, de atendernos con anterioridad. Lucía, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, entiendo que la mayoría de las personas sabemos lo que es ADICAE, pero hay otras personas que en este momento puedan estar viendo nuestro programa y que no sepan qué es ADICAE. Bueno, ADICAE es una asociación de consumidores que, desde su nacimiento, se especializó en todo el tema financiero, de entidades financieras, pero también de cajas y seguros. Y, sobre todo, ahora estamos trabajando en todo tipo de consumo, de reclamaciones de consumo, pero sí que es verdad que estamos muy especializados en el tema de entidades bancarias. Esta asamblea que se está organizando en Almería es extensible a toda la geografía española, o sea, que se está haciendo en toda España. Se está haciendo en toda España. Lo vamos a retransmitir ahora por videoconferencia a nivel nacional desde 37 asambleas diferentes. Y, bueno, vamos a ver la cantidad de afectados que existen no solo en ADICAE, sino a nivel nacional. Habéis ido en estas asambleas haciendo, en este caso, organizando a los afectados en distintos grupos. Hoy el tema es aquellos que están afectados por abusos en denominados gastos hipotecarios, ¿no? Sí, por desgracia, las entidades financieras hemos tenido que trabajar mucho para poder conseguir, en un caso hace poco, con el tema de cláusulas suelo. Pero sí que es verdad que estamos luchando cada día con muchas cláusulas abusivas que han impuesto las entidades bancarias y que los consumidores están sin ningún tipo de recurso para poder actuar contra ellos. ¿Se suelen producir acuerdos amistosos entre los afectados y las entidades bancarias o, normalmente, tenéis que recurrir a procesos judiciales? Pues, por desgracia, el tema de la cláusula suelo, que ha sido una de las cosas que más reclamaciones extrajudiciales se han presentado y que se abrió en su momento el Real Decreto, solamente el 83% de las reclamaciones extrajudiciales fueron negativas por parte de las entidades bancarias y, solamente, un 10% de las personas han solicitado esa reclamación extrajudicial. Lucía, cuando hablamos esta tarde de gastos hipotecarios, ¿en esencia a qué nos referimos? Vale. ¿A qué tipo de gastos? Son unos gastos que se imponen a través de una cláusula que se ha considerado abusiva porque no ha sido negociada por parte ni del consumidor ni de la entidad financiera, sino que ha sido impuesta por eso. O sea, que no ha sido negociada por las dos partes. No, ha sido impuesta por parte de la entidad bancaria y ahí es donde nosotros entendemos que es totalmente nula y que muchas sentencias están considerando como nulas. De hecho, estamos hablando de gastos de notaría, de gastos de registro, de impuestos de actos jurídicos documentados, de pasación, etc. ¿Habéis hecho una valoración del número de personas que puedan estar afectados por este tema en Almería? En Almería, en general, tenemos ahora mismo como socios, a mil socios en Almería y 300 afectados están por tema de gastos de constitución. No son socios, pero sí que hay 300 afectados, por lo menos que nos haya llegado a nosotros a través de nuestras plataformas. Hasta donde puedas contarnos y con la mayor brevedad posible, esta tarde en esencia, ¿qué le vas a contar a los asistentes? A nivel nacional, lo que se va a proponer y lo que se le va a informar a los socios y no socios, porque se ha invitado, está abierta a todo el público, las medidas que van a tomar los servicios jurídicos de ADICAE para el tema de la reclamación de gastos de constitución a través de demandas judiciales y veremos cómo vamos a hacer ese tipo de demandas para que no nos pase como nos pasó anteriormente y que las entidades bancarias han aprovechado para alargar el tiempo todo lo que han querido y demás para resolver el tema. Lucía, gracias por dos cosas. La primera por atendernos y la segunda por haberlo explicado con tanta claridad. Muchísimas gracias. A ustedes. Joaquín, pues, Lucía Dadicay, atendiéndonos aquí abierto al atardecer de Interalmería Televisión, como decía Asamblea, para organizar a los afectados, en este caso por los denominados o llamados gastos hipotecarios. Gracias por atendernos. Que vaya bien esa Asamblea. Gastos hipotecarios. Un polémica y problema importante para muchas personas que se vieron afectados por estos excesivos gastos. Se les hablaba de un encuentro internacional el 27, el viernes 27, se celebra en Almería este encuentro internacional para la defensa de la oscuridad natural de la noche. ¿Y ustedes pueden pensar esto? ¿Qué me estás contando? Bueno, esto es lo que queremos hablarle. Entre otras cosas, dos días antes, mañana 25 y el 26, en fin, aprovechando la visita de algunas personas, se celebra también una reunión anual en nuestra capital de los miembros de un proyecto europeo que se llama Star for All, Estrellas para Todos. Es un grupo multidisciplinar de profesionales que promueven iniciativas para concienciar a la opinión pública sobre los efectos de la luz artificial sobre la salud, el medio ambiente, la visibilidad del cielo y el derroche energético sin dejar a un lado la seguridad. Javier Barbero, doctor en Astrofísica y es el secretario de la Asociación de Amigos de Calaralto. Bienvenido, buenas tardes. Manuel Gódeberte. Muchas gracias. Hacía un tiempo, no mucho, pero un tiempo que no lo visitas. Sí, sí, hacía un tiempo que no he venido por aquí. ¿Cómo lo llevas, Javier? ¿Qué tal? Bueno. Ah, muy bien, muy bien, totalmente, sí, sí. Este encuentro, por explicar un poco, es un título o un mensaje que puede sonar un poco extraño, ¿no? Sí. Para la defensa de la oscuridad natural de la noche, ¿de qué hablamos? Sí, es verdad que el título al final nos ha salido un poco demasiado melodramático y parece que todo, que esto si estuviera en la proximidad de Halloween estaría muchísimo más justificado. Sí, efectivamente. Pero no, en el fondo de lo que se trata es de ver cómo se ilumina adecuadamente, iluminar adecuadamente para respetar en todo lo posible la oscuridad natural, porque respetar la oscuridad natural tiene muchos beneficios. Y entonces, un poco lo que intentamos es, bueno, esta problemática que ya se... El Observatorio de Calaralto es una problemática que está habiendo desde hace tiempo, en el sentido de cómo va aumentando la cantidad de luz que hay en el entorno del Observatorio y eso, pues, pone en cierto riesgo el futuro del Observatorio, ¿no? Sí. Bueno, estábamos a tiempo de parar y de reflexionar porque interesa a todo el mundo por lo que se ve. Ya no es un problema el de Calaralto, no es un problema exclusivamente de Calaralto. Como decía esta mañana, un astrónomo de Calaralto, al que le voy a robar la idea, en muchas ocasiones, por ejemplo, referido al tema de las minas, se utilizaba un canario para, cuando uno se metía en una galería, saber si había gas grisú y saber que había algo que era contaminante que tú, de entrada, no lo ibas a detectar, pero el canario sí lo iba a detectar, ¿no? Entonces, los astrónomos son los primeros, los canarios, que han detectado la problemática de la contaminación lumínica, pero después se está viendo que hay muchas más consecuencias adicionales a la protección del cielo. Oye, quizás no somos conscientes, y un servidor el primero, los efectos de la luz artificial de esa contaminación lumínica, ¿cómo nos afecta a los seres humanos, Javier? Sí, bueno, ya está asumido que es una forma de contaminación, está asumido. Porque hay, además, ya muchos indicios de cómo iluminar inadecuadamente por la noche contribuye a modificar el comportamiento de ecosistemas, sobre todo de pequeños mamíferos, que hacen cambiar un poco las pautas. Pero también se está viendo cómo el uso de la luz azul, por ejemplo, y de la luz blanca por la noche, provoca rupturas de los ciclos circadianos. Y eso tiene repercusión fundamentalmente en los seres humanos, aunque también en otros, ¿no? Pero que los seres humanos también se sabe que tiene consecuencias. Permíteme que te pregunte por esos ciclos. Sí, son los ciclos que nos inducen al sueño y al despertar. Los ciclos naturales que tenemos de actividad y de reposo. Un poco como que se rompen ese tipo de ciclos, y tiene una serie de consecuencias. Entonces, de todo este tipo de temas, si quieres que entramos en el detalle de... Sí, sí, creo que es el programa en sí. Sí, pues el programa en sí tiene una parte que tiene que ver con esto. Tiene que ver con una parte que tiene que ver con el impacto sobre la salud y el impacto sobre el medio ambiente, pero también otro tipo de cosas que están más relacionadas con la ingeniería. Y eso que vivimos en una ciudad, Almería, donde me imagino que la contaminación lumínica no es muy... No, 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 no es exagerada. Estamos en una zona realmente... Es una gran capital y mucho menos. Sí, es una zona que estamos realmente... Almería es una zona todavía en ese sentido que hay alguna imagen que quizá veamos de otras zonas del país o de otros lugares donde realmente se ve una mayor contaminación. Pero quizá por eso también aquí estamos como más en buenas condiciones para hacer bien las cosas. Porque también es verdad que estamos empezando a abusar ya mucho de los LEDs. Los LEDs azules se está viendo que blancos, perdón, el blanco de los LEDs convencionales tiene un componente azul y ese componente azul, que es la que nos ayuda a ver el blanco, de alguna manera es el que se supone que tiene más trascendencia y más consecuencias en todos los ámbitos. Esto apunta bastante. No sé hasta qué punto, evidentemente, para trabajar desde el Observatorio de Calararto se necesita oscuridad para poder observar a través de los telescopios que allí tenéis. No sé si está influyendo, en fin, en la zona donde está situado el observatorio, esa luz artificial a la que hacía referencia. No sé hasta qué punto. Hombre, se van, se van o tanto. Es decir, es algo que es una especie de voz de alarma, no es que sea... Porque realmente... No, no, pero lo cierto es que este progreso del tema de la luz azul, fundamentalmente, es que la luz azul tiene la desgracia para ella de que se difunde mucho. De tal manera que si tú pones una luz amarilla, se difunde poco, tiene poca difusión. No se dispersa tanto como la luz azul. Y, claro, eso repercute. Algunas imágenes que trae, Javier, que se puede acampollar un poco visualmente, nunca mejor dicho, esto que nos está contando. Una programación que comienza el 27 de abril, dentro de este encuentro internacional, que se celebra en el Museo de Almería. Preguntarte, por si hay alguien interesado en casa, de lo que se está contando, si esto está abierto al público, solamente a profesionales. Bueno, la idea fundamental es que lo que se trata es de que se tomen, de que se intenten tomar medidas correctoras, que se intenten tomar... Vamos a ver, la contaminación lumínica es un problema complejo, muy complejo, muy complejo porque afecta a muchas cosas. Afecta al bolsillo, afecta a la seguridad de las personas que quieren una buena luz, afecta a muchos ámbitos. Entonces, es una problemática muy compleja que tiene que ser resuelta en el marco de negociación de las administraciones. Entonces, fundamentalmente, va a venir gente de administraciones, también técnicos, también ecólogos, de muchos ámbitos, para que se vean todos los puntos de vista de esa problemática. Quien quiera acudir a escuchar puede ir, o sea, no es... Está libre otro tema es que entienda en profundidad de lo que estamos hablando. Pero se trata de poner un poco en una perspectiva todo el problema global para que las administraciones, bueno, pues tengan sus puntos de vista y intentan... El derroche energético es más que evidente, eso está clarísimo. Sí, sí, sí. Iluminar mal, iluminar mal le cuesta dinero y cuesta otro tipo de cosas. Esto que estamos viendo, perdona, esto es... Bueno, esto es una variación en Europa de cómo ha evolucionado, no recuerdo en cuánto tiempo, ha evolucionado la cantidad de luz que se puede observar desde la Estación Espacial Internacional. Estas son imágenes compuestas desde la Estación Espacial Internacional, donde se puede ver cómo a lo largo del tiempo ha ido variando la cantidad de contaminación lumínica en Europa. Estamos hablando de Europa, no solamente estamos hablando de España. En general, en Europa es una problemática también muy importante. Aquí se ve la zona de Granada, que es esa zona central más roja, aquí se ve elegido, en la parte de abajo, Almería, y bueno, se ve esta zona, hay verde que está encima de elegido, que es toda la... y todo lo que hay por encima, que sería, pues, este santuario que todavía queda, este santuario que todavía queda de reducto, donde no hay mucha contaminación lumínica. Bueno, el entorno de Calaralto es una zona especialmente protegida desde ese punto de vista y en ese, pues, también queremos dar también gracias a los alcaldes del entorno que están muy volcados en esta problemática y que apoyan muchísimo. Oye, háblame de este proyecto europeo, el Star for All, Estrellas para Todos, esa reunión manual que también se va a celebrar a partir de mañana en Almería. Sí, bueno, este es un proyecto internacional que ya lleva varios años, que está dentro de un marco que se llama El Horizonte 2020 y es un grupo interdisciplinar que se dedican a ver, pues, todos los puntos de vista de esto que estábamos hablando, ¿no? Pero a nivel europeo, intentando concienciar, haciendo iniciativas que conciencien las personas de este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de mapas que hemos visto, también ellos trabajan sobre este tipo de mapas, también trabajan sobre poner puntos de medida de contaminación lumínica a lo largo de toda Europa para ver cómo va evolucionando con el tiempo y para ver qué medidas correctoras se pueden tomar. Es decir, y ven un poco todo el marco general de esta historia. De hecho, una de las actividades que van a hacer el día 27 es que algunos de ellos van a hacer una actividad con alumnos de colegios, un poco para que vean también los alumnos y ya a estos niveles puedan empezar a ver cuál es la problemática, ¿no? Y empezar a meterles el gusanillo de este tipo de problemas. Esto forma parte de la educación medioambiental, también se puede decir. Sí, 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 lo es, es medioambiente, medioambiente en el fondo. Y el tema de la salud, aunque queramos que no, pero también, ¿no? Sí, todo, todo. O sea, yo creo que es una problemática que cubre un gran... Por ejemplo, cubre muchos aspectos que tienen que ver con la propia ingeniería del alumbrado. Vamos a tener un ponente que es del Ayuntamiento de Granada que nos va a hablar un poco de las políticas que llevan en el Ayuntamiento de Granada para iluminar también unas zonas monumentales. En fin, que como ves ahí hay un gran... Sí, es un campo abierto. ...muy amplio que cubre muchísimo. También tenemos una feria empresarial a la vez que se va a desarrollar a la vez que las jornadas se van a montar una serie de stands. ¿Dónde? ¿Dónde se monta? En el Museo de Almería. En el Museo. ¿Dónde va a haber empresas de iluminación que van a mostrar un poco sus mayores adelantos en este tema? Pero también va a haber empresas que hacen astroturismo y asesoría ambiental. Porque tampoco el descubrir la oscuridad natural de la noche tiene premio. Tiene premio y tiene premio en forma de empleo. Sí. De empleo. Y lo que intentamos también es que se vean alternativas de lo que se llama empleo verde en estos ámbitos. Es decir, que si tú tienes una zona especialmente limpia del cielo puedes montar empresas para hacer astroturismo o etcétera. Si le estás sacando partido por la información que tú puedas tener si le estás sacando partido en esta provincia al astroturismo sé que hay un par de sitios Sí, pero es muy incipiente es incipiente pero bueno ahí ya Pero de futuro, ¿no? Sí. Sí, además esto digamos que acotar un poco el tema de la contaminación hace que más empresas puedan contribuir. Alguien puede creer que no existe ese turismo pero sí que existe turismo de todo tipo evidentemente es gente que va buscando estos cielos limpios abiertos para poder observar las estrellas tranquilamente en un paraje muy concreto ¿no? Sí, sí. Esto es así. Sí La experiencia que a nivel mundial es una alternativa de turismo que existe y en nuestro caso pues queríamos que también existiera que esté en el entorno de los filabres que esté en el entorno de Cabo de Gata que también es un lugar privilegiado pero ya donde haya una buena calidad del cielo lo pueda ver. Cabe recordar que si vemos las estrellas brillar es porque hay oscuridad Claro Si no, no nos veríamos No, no esto ya claramente hay lugares en los que la gente no ha visto prácticamente Bueno, bueno me dicen que tenemos que marcharnos A partir de mañana 25-26 ese encuentro de Star for All Estrellas para Todos y en el Museo de Almería el 27 este encuentro internacional para la defensa de la oscuridad natural de la noche Gracias como siempre por tu visita Javier Muchas gracias Joaquín Un placer por recibirnos Nos vamos a seguir diciendo adiós solamente o recordamos lo del Quijote Jorge, ponemos alguna cosita Sí, venga va Acuario Teatro dentro de la jornada del Teatro del Chico de Oro que ya están los últimos colectazos el domingo día 29 es el último día con ese concierto en el Apolo pero mañana en el Auditorio Roquetas de Mar en el Teatro de Auditorio había varias sedes una de ellas Roquetas de Mar esta recreación teatral y musical sobre el ingenioso y de algo que no puede faltar en la jornada del Teatro del Siglo de Ordon Quijote Mañana más seis y media Gracias Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!